Es la chica de mis sueños desde que la conocí Dejado de pensar un segundo más en ella Con su mirada me hechizó, su sonrisa me encantó Y su ternura me enamoró Con el cerebro en tu prisión quiero vivir Porque un día declaré en el altar Amarte para siempre Es la chica de mis sueños desde que la conocí Dejado de pensar un segundo más en ella Con su mirada me hechizó, su sonrisa me encantó Y su ternura me enamoró Con el cerebro en tu prisión quiero vivir Porque un día declaré en el altar Amarte para siempre Como una rosa es la chica más hermosa Es la magia de mis sueños Disfrutarla tanto quiero No puedo vivir sin ella Tengo tanto, tanto miedo Porque el tiempo corre y vuela Como quisiera detenerla Solo por ella Solo por ella Es la chica de mis sueños No sé, no sé, sé que la conocí No he dejado de pensar un segundo más en ella Con su mirada me hechizó Su sonrisa me encantó Y su ternura me enamoró Con el cerebro en tu prisión quiero vivir Porque un día declaré en el altar Amarte para siempre Como una rosa es la chica más hermosa Es la magia de mis sueños Disfrutarla tanto quiero No puedo vivir sin ella Tengo tanto, tanto miedo Porque el tiempo corre y vuela Como quisiera detenerla Solo por ella Solo por ella Es la única orquesta Desde la selva Una rosa Es la chica más hermosa Es la magia de mis sueños Disfrutarla tanto quiero No puedo vivir sin ella Tengo tanto, tanto miedo Porque el tiempo corre y vuela Como quisiera detenerla Solo por ella Solo por ella No puedo vivir sin ella Oh Oh No 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 Gracias por ver el video.